Entre la multitud me pierdo en su desdén Es un acto común que me llena el corazón Lo abundado y normal me da igual, al pueblo da distinción Oye, hoy día siempre me verás Con una sonrisa, un misterio haré aquí Pues me encanta conocer cosas locas de mi ciudad Cada momento he de reír, lo curioso encontraré Luego entre bailes un bufé, Juan Pizarra es mi ciudad Una mañana ideal en mi vida pronto habrá Como flecha llego, un nuevo reto que vencer No entiendo el porqué y me atrevo, esa es mi voluntad Huye, hoy día me lleva, con un mal presagio Mi destino es de vivir, solo piensan en robarse lo precioso de mi ciudad Todo lo ruin se va de aquí Entre bromas reiré Luego bailamos otra vez Juan Pizarra es mi ciudad Ayer un alien conocí Hay fantasmas por doquier, hay fantasmas por doquier Y me curó el dolor un chef Juan Pizarra es mi ciudad Cada momento he de reír, lo curioso encontraré Luego entre bailes un bufé Juan Pizarra es mi ciudad Juan Pizarra es mi ciudad